Sábanas para mascotas, la solución perfecta para mantener la higiene de las camas de tus peludos. Sabemos lo difícil que es mantener la higiene de las camas de nuestras mascotas. Ellos salen a la calle, se llenan de suciedad, sueltan pelo e incluso a veces pueden tener accidentes. No te preocupes más porque hemos creado la solución ideal. Presentamos nuestras sábanas para mascotas, diseñadas pensando en la comodidad y la higiene. Nuestras sábanas para mascotas son la manera más fácil y efectiva de mantener las camas de tus amigos peludos siempre limpias y frescas. Diseñadas para minimizar la adherencia de pelos facilitando la limpieza. Hechas con materiales de alta calidad, nuestras sábanas son lavables y permiten una excelente transpiración, manteniendo la cama de tu mascota fresca y libre de olores. Con una capa interior impermeable, protegen el colchón de líquidos y accidentes. Y el tejido no necesita plancharse una vez salida de la lavadora. Resiste el agua, evitando que ésta se filtre en el tejido y se moje el interior. Las gotas resbalan en la superficie y mantienen el tejido siempre seco. Para que la cama no se mueva, la base cuenta con una textura de gotas de silicona. Su piel puede respirar sin renunciar al efecto hidrófago. Sabemos que cada mascota es única y su cama también debería serlo. Por eso, nuestras sábanas podrán estar disponibles en una gran variedad de diseños. Con tamaños de sábanas universales que se ajustan a las camas más comunes y a las más singulares del mercado. Y en un mercado tan grande como el de productos para mascotas, nuestras sábanas destacan por su calidad, diseño y practicidad. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante web en www.lafabricadeinventos.com. Buscamos inversores para las camas más comunes y a 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 las camas más comunes. Gracias por ver el video.